Las autoridades en Norte de Santander siguen asestando contundentes golpes a las redes dedicadas al narcotráfico. Esta vez en el corredor vial que de Cúcuta conduce al municipio de Tibú, incautaron una caleta de droga que iba camuflada en una camioneta. En la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Tibú, a la altura de la Lleda Silleros, los uniformados de la policía mediante un puesto de control incautaron más de 80 kilogramos de cocaína camuflados dentro de una camioneta. Fue inmovilizado un vehículo, al interior fueron encontrados en una caleta de doble fondo 81 kilos de cloridato de cocaína. De igual manera fue capturado una persona de 35 años. Tanto el capturado como la droga fueron trasladados a Cúcuta y dejados a disposición de la Fiscalía Seccional Norte de Santander y en una audiencia pública fue cobijado con medida intramural en centro carcelario.